Hola soy Claudia y el día de hoy vengo con un video que es un tutorial que como ya acaban de ver en la fotografía al inicio del video pues es este look que llevo en los ojos el día de hoy Les mostré fotografía ayer por Instagram y por Facebook y pues les pregunté si querían video y me dijeron que sí Y pues aquí está espero que les guste este look yo vi una fotografía muy parecida hace tiempo en una página no sé en internet algo así Y me llamó mucho la atención la combinación de colores bueno aunque ya la había visto antes pero me gustó en específico una de las fotos que vi Y traté de recrearla obviamente esto es mi recreación o mi interpretación a este look Y espero que les guste que sea de su agrado y si es así pues quédense conmigo a ver el tutorial de como lo hice Ok les quiero mucho besitos Ok vamos a empezar por aplicar una prebase La de su preferencia yo estoy utilizando esta de Claudia Stevens que compré en Sally hace un par de meses Ve nada más con dos gotitas todo lo que alcanza a cubrir Y me gusta esta porque empareja también mucho el color del párpado Ahí está y lo que te sobra si quieres puedes ponerlo abajo del ojo El primer color que vamos a utilizar es el dorado lo que voy a utilizar con esta brocha Y luego vamos a sacudir el exceso y aplicar en la primera mitad En la mitad interna del ojo Primero con golpecitos para aplicar y después si quieren difuminar No importa esta no cuesta trabajo Ahora con la misma brocha nada más la volteamos voy a agarrar el primer color naranja Y lo voy a aplicar en la segunda mitad De afuera hacia adentro Porque quiero la mayor cantidad de color acá afuera Y al irlo trayendo hacia adentro y encimándolo con el color dorado se va Haciendo la difuminación O difuminando sin tanto esfuerzo Y lo voy a traer hasta más o menos la mitad También aquí arriba Ahora voy a cambiar de brocha Y voy a usar una más redondita como esta Y voy a agarrar el segundo color como entre cafecito dorado Y voy a difuminar la orilla de estos colores Y lo voy a traer hasta la parte interna Pero sin llegar muy arriba Vamos a tomar un poquito el mismo color naranja que pusimos en la segunda mitad Y lo vamos a traer hacia la mitad aquí del piliegue Sin llegar al color que ahorita aplicamos Digamos que ese color que aplicamos ahorita es lo que nos iba a ayudar a difuminar El color naranja Por eso no nos vamos a ir más arriba con este Con el mismo pincel que utilizamos primero Nada más le limpiamos un poquito el color Así que te aconsejo que tengas una toallita a la mano Voy a utilizar una combinación de estos dos colores Que es como un rojo naranja y un rosa fuerte Llegamos al exceso y vamos a aplicar esta sombra En la mitad externa nada más Encima donde pusimos el anaranjado Y no es mitad externa, más bien es la esquina externa No es exactamente la mitad Hasta ahí Hasta ahí no más Como es muy probable que se haya perdido El color naranja que teníamos antes Vamos a reaplicarlo Solamente en el centro del párpado Aquí Entonces se difumina entre el dorado Y el rosa Que pusimos en la esquina Ok, algo así quedaría Ahora voy a tomar una brocha Más así, más grandecita y sueltecita Y voy a tomar el color este Para poner en el arco Debajo de la ceja Y me va a ayudar A limpiar también las orillas De todos los colores que pusimos Algo así Lo siguiente que voy a hacer Es aplicar un delineador Color verde Ese es el verde que yo tengo Es uno de Revlon Colorstay Y el color es Teal Entonces lo voy a poner Por fuera De la línea de pestañas Me va a servir como base Nada más para aplicar Los siguientes colores Y lo voy a poner también Por dentro aquí En la línea inferior Con un pincelito como este Nada más Voy a utilizar así Para suavizar la línea Hacerla más parejita Y rellenar los huequitos Que quedaron entre el lápiz Más o menos Tiene que quedar perfecto Ok Ahora lo que voy a hacer Es aplicar los colores De oscuro a claro En una forma así Como que se va degradando El color Y voy a empezar Por la esquina interna Ustedes pueden Si quieren utilizar Esos mismos colores A la inversa Y utilizar el color más claro En la parte interna del ojo Pero yo Lo voy a hacer Como la fotografía que vi Y voy a aplicarlo De oscuro a claro Primero voy a utilizar Este color Y lo voy a aplicar En la parte interna Del ojo Como la primera Tercera parte Más o menos Limpiamos el pincel Y agarramos El segundo color Que va a ser Una combinación De estos dos Y estoy agarrando Dos colores Porque uno de ellos Cuenta con la intensidad Y el otro Con la terminación Que quiero Así es que por eso Agarré dos Y ahora lo voy a aplicar En la parte Del centro Del párpado Difuminando Tratando de juntarlo Con este Y difuminándolo Aquí lo más intenso Y llamativo Es la parte de abajo Y como último color Vamos a utilizar Una combinación De estos dos Sacrimos el exceso Y aplicamos De igual manera En la esquina Externa Así Ok Ahí está más o menos Ahora lo que voy a hacer Es Con una brochita Para delineador En este caso Voy a utilizar La misma Porque es doble Voy a aplicar Un delineador En crema Que es Este azul De ELF Que es Es un tanto Oscuro Es más oscuro De lo que quiero Así es que Después de aplicar El delineador Vamos a sellarlo Con una sombra Y Voy a Aplicarlo De la misma manera Que siempre Aplico yo Mi delineador Ustedes pueden hacerlo Como siempre Lo hacen también Y Más o menos Así Ahí quedó Ahora lo que voy a hacer Es aplicar Un poquito Voy a limpiar El pincel Y voy a aplicar Un poquito De esta sombra Por encima De todo El delineador No voy a Deslizarlo Solamente Voy a darle Así como Golpecitos Todo por encima De la línea Que ya aplicamos Ahorita Y eso nos ayuda A cambiarle El color Al delineador Que tenemos Y a sellarlo También Y ahí está Ahora Voy a poner Un lápiz negro Ustedes pueden poner El delineador Que ustedes quieran Yo voy a delinear La parte de arriba Con un color negro Y en la línea De abajo Voy a aplicar Otro verde Que es más brillosito Pero apliqué El otro Antes Porque Este solo Por si solo No hubiera Como que Agarrado bien Ahí Por eso Puse otro color Antes Que me sirviera Como base Para poner Este primero Digo después Y este es más Un brillosito Como así Y ahora Voy a Enchinar las pestañas Voy a tener que cortar Porque se me olvidó El enchinador Voy a enchenar las pestañas Aplicar Rimmel Y regreso Para que vean Como se ve Ya que bueno Y este es el look Ya como queda Espero que les haya gustado Si es así No olviden calificar Comentar Suscribirse Recomendar el canal Y pasar por la página De Facebook Y también por Instagram Ok Bueno Muchas gracias por haberme visto Los quiero mucho Besitos Bye bye